Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como veis, hoy no tengo mucho tiempo. Estoy, de hecho, comiendo un poco. Os quería enseñar un programa, ¿vale? Porque hasta donde yo sé, solamente funciona en un ordenador, en un PC, en un Mac también. Bien, por tanto, esto es muy importante. No solamente basta con tener una buena tablet o un buen móvil. Los móviles y las tablets no sustituyen a un ordenador. Bueno, pues, os cuento un poco. Mira, yo me estoy preparando unas suposiciones, que es pues para tener ya una plaza fija como profesor. Y, bueno, tenía pensado hacer algo original. Ahora es verdad que si lo publico, pues a lo mejor ya no es tan original. Pero como mis seguidores, teniendo en cuenta que son muy pocos, pues supongo que no habrá ese problema. Pero bueno, hasta ahora mismo se me ha ocurrido. De hecho, quizás no deberías contarlo. Pero bueno, es algo que no me resisto a callarme. Hay un programa que se llama PictoSelector. Es como un generador de pictogramas, ¿vale? Un pictograma es un dibujo, ¿vale? Que representa una acción, por ejemplo. Una acción o una cosa física, ¿vale? Se suele utilizar con personas que tengan algún tipo de trastorno del espectro autista, ¿vale? Pero también en personas que han perdido el habla, que les cuesta hablar, que han sufrido algún tipo de problema en el cerebro, algún ictus, algún derrame. Entonces, pues bueno, esto digamos que es como que se ponen dibujitos y las personas pues tienen que señalar lo que quieren o ordenar o hacer algo. Entonces se me había ocurrido, como voy a plantear mis oposiciones, hay una parte práctica, la voy a plantear sobre tercero de la ESO. Pues he pensado que en mi clase, ¿vale? Que ya me ha pasado en el pasado, haya un niño, una niña, con trastorno del espectro autista. Y entonces, pues bueno, estos pictogramas se convierten en una herramienta muy útil. Entonces era simplemente enseñaros esta maravilla, ¿vale? Porque fijaos que aquí he ido poniendo un poco pictogramas relacionados un poco con lo mío. Fijaos que aquí tenemos una campesina, este reloj marca el futuro, aquí tenemos muchas tiendas, por ejemplo, si buscamos tiendas, es una maravilla. Tenemos un montón de tiendas, en este caso, tiendas, perdón, tiendas. Tenemos una auténtica locura de tiendas. Tenemos tiendas de alquiler de coches, tiendas de bebidas, tiendas de bicicletas, no sé, hasta tiendas de campaña, ¿no? Entonces, pues, fijaos que en tercero se da todo geografía, geografía más humana, más relacionada, bueno, más que humana, más relacionada con la economía. Los sectores productivos, se da también la pobreza. Entonces, pues, fijaos qué maravilla de pictogramas que tenemos para hacer que las clases lleguen a todo el mundo, porque ese es el objetivo al final. Yo lo que no quiero es que ningún alumno o alumna se quede detrás, ¿no? O se quede sin saber lo que está pasando, ¿no? Incluso, como decía, esto es muy útil para el alumnado con un trastorno del espectro autista, pero puede servir para todo tipo de alumnado. Bueno, sabemos que sabéis que tenemos un alumnado muy, muy diverso. Todo esto puede servir también, estoy pensando incluso para mí, para ordenar ideas, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear en otro vídeo es intentar una explicación que yo puedo tener en un esquema, por ejemplo, escrito, algo más complejo. Pues, intentar a ver si lo puedo hacer solamente con pictogramas. Entonces, lo que he pensado es hacer, bueno, cómo se explicaría con pictogramas el proceso de un producto cuando es cultivado hasta que es consumido. Entonces, pues, bueno, era solamente para que viera. Fijaos que hay hospitales, hay... Este es el de hacer turismo. No sé, he estado mirando sobre todo los relacionados con esta asignatura. La asignatura de Geografía e Historia de tercero de la ESO. Fijaos qué bonito. Este ya es un poco más complejo, pero vale también. Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo. No sé. Incluso se puede utilizar deporte, ¿no? Por ejemplo. Fijaos, ¿no? Aquí tenemos todos los deportes. Se puede hacer esto más grande. Aquí tenemos, pues, todo, ¿no? Esto, no sé si lo conocéis, si hay gente interesada, pues esto es gratuito, ¿eh? Se instala, es gratuito. Y, bueno, ahí hay un montón de símbolos de cualquier tipo. O sea, que no sé, ahora mismo podemos ver incluso a voleo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Sí que tardo un poco. No sé si es por culpa de mi ordenador, pero, por ejemplo, están todos los números, por ejemplo. Eso es importante. Palabras más abstractas, digamos, cualquier, cualquiera, ¿no? Supongo que si pongo todos, a lo mejor si te sale también esas palabras. Todos, sí, sale todos, ¿ve? Todos, todas, fijaos, ¿no? Esto simboliza todos. Todos, no sé, yo creo que es un programa que tiene, iba a decir, miles de aplicaciones, ¿no? Tiene millones, millones, millones. Entonces, tanto, tanto como para el día a día, como para en el aula. O sea, yo, aquí se pueden también, se pueden ver por categorías también, que no sé, ahora mismo hay historia, por ejemplo, ¿no? Que también es lo mío, a ver qué nos sale. Historia. Ponemos historia. Clases de historia, historia de las religiones, historia del arte, la prehistoria, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, vemos que es todo como muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues tú puedes generar tu ficha, por ejemplo, y se guarda en un PDF y nos saldría esto de aquí. Nos saldría esto. Como veis, muy chulo. Entonces, esto, por ejemplo, se me estaba ocurriendo que si yo tengo ese tipo de alumnado que requiere una adaptación de los contenidos, pues esto le puede ayudar mucho. Por ejemplo, voy a decir, pues, ¿qué va antes, no? ¿La tienda? O recoger esto, ¿no? ¿Qué va antes? Entonces, cuando vas aquí con el tractor, o no sé, ¿qué diferencias hay entre una fábrica y esto, por ejemplo? No sé, cosas así como muy básicas, pero que, vamos, estoy absolutamente maravillado. Y nada, os dejo solamente, os voy a dejar el enlace. En la web donde me la he descargado hay vídeos, tutoriales, y como ya es costumbre mía, pues paso de los tutoriales hasta que veo que me tienen que hacer falta, ¿no? Pero es como que primero, por orgullo o por tontería, pues intento ver cómo funciona. Pero estoy seguro que si miro el tutorial me va a servir muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que os haya servido o que os haya despertado, pues eso, alguna idea. Que os pueda ser útil, ¿vale? Pues a las familias que lo necesitéis y nada, ¿vale? Pues gracias por verme. Hasta luego.